que no está chatele no se mira nada sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal misa tele solo quiero decirles de que hoy vamos rumbo para ginoteca por eso el intro rápido por eso el intro a toda carrera y es que estamos a punto de llevarles un poco de la experiencia de lo que viven los niños y niñas que juegan en el campeonato en el torneo de ligas menores al día hoy les voy a enseñar más o menos para que se den una idea toda la experiencia tuani y acachimba de cada uno de estos niños por exactamente el partido es a las 9 de la mañana y nosotros tenemos que salir lo más tarde 5 de la mañana 55 15 porque los niños tienen que desayunar tienen que ir a calentar un poco se les tiene que bajar la comida entonces por eso es que de ocotala ginoteca pues la salida es a las 5 de la mañana hay otro hay otros viajes que lastimosamente le va a tocar salir más temprano hay otros viajes que pues hay que salir tipo 3 de la mañana y pues si aquí vamos vamos rumbo a ginoteca vamos a ver qué tal les va qué tal les va a estas dos categorías porque yo estoy apoyando en el área de fotografía y vídeo a la u13 y a la u15 femenino sin nada cambio o sea por amor al arte y por apoyar a estos niños para que se sientan motivados y que miren que su trabajo pues está siendo apoyado desde varios sectores y pues ahorita ya vamos llegando al parque central que es el punto de salida mis chateles así que continuamos miren chateles este es un dato espeluznante de ocotal o sea ocotal después de las 11 de la noche para ese pueblo fantasma y esta que es su mercado no digamos las otras calles o sea es un pueblo fantasma prácticamente entonces pues cuando venga ocotal no se asuste que esté así en la madrugada en la noche y Bueno Chatele, ya llegamos a Ginoteca, exactamente estamos en la cancha de La Salle, del colegio de La Salle Pues para los otros estadios que hemos ido, pues no cuenta con las condiciones adecuadas Siento de que va a ser un juego bien trabado, bien trabado, pero esperemos de que los niños y las niñas saquen el resultado del día de hoy Mi Chatele, primera vez que vengo a Ginoteca, se los digo, clima muy agradable, una ciudad pequeña, pensé que era una ciudad más grande Pero es una ciudad muy pequeña y agradable, esperamos venir a hacer un video acerca de la historia de esta ciudad Un video muy interesante, y mis Chatele, les voy a mostrar la preparación de los muchachos para el partido del día de hoy Así que, continuamos Bueno Chatele está a punto de empezar Ya hablándoles del campeonato de Ligas Menores, quiero decirles que esta es una iniciativa entre el Instituto Nicaragüense de Deporte, algunos equipos de Primera División Y algunas alcaldías de Nicaragua, como parte de la formación de estos niños para que el día de mañana puedan llegar a ser jugadores de Primera, Segunda o Tercera División Dependiendo del desarrollo que ellos vayan teniendo Ya dando una vuelta por Ginoteca, por la ciudad de Ginoteca Les quiero comentarles de que es una ciudad hermosa Además de que es una de las ciudades, una de las cabeceras departamentales más pequeñas que he visto hasta el momento No sé si es la más pequeña Pero sí tiene un parque muy bonito Tiene una iglesia muy bonita Que les recomiendo que cuando anden en el norte de Nicaragua vayan a Ginoteca y vayan a visitar estos pueblitos Tengo muchas ganas de hacer un video acerca de la historia de Ginoteca De algunos atractivos turísticos Porque lo que más visita la gente es la Peña de la Cruz O el Cerro de la Cruz, no sé cómo se llama Pero los invito, los invito a que vayan a Ginoteca Bueno mis chateles y desde el Lago Diapaná Quiero decirles de que Ocotal ganó 3 goles a 0 la U13 Y la femenil U15 se perdió 2 goles a 1 Espero de que hayan disfrutado de esta travesía O sea, venir a Ginoteca, conocer Ginoteca por primera vez Y venir a acompañar a los niños Pues para mí fue una aventura muy buena, muy excelente Y este fue el video del día de hoy mis chateles Espero de que les haya gustado Espero de que les haya encantado Y recuerda mis chateles que si quieren formar parte de la familia de Agasión BaxelTuber Suscribite y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos a la próxima mis chateles que anduvieron por Ginoteca Viendo el torneo de Ligas Menores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!